...ha llevado Onda Ribi. La Liga ACT continúa con Onda Ribi con su primera victoria de la temporada. Vamos a escuchar, Urdaibay se llevó la primera aquí en Bilbao, así que las cosas están muy apretadas. La verdad es que teníamos ganas porque veíamos que estábamos ahí en la pelea, pero nos faltaba un punto, sobre todo en Bilbao, en el último alargo perdimos la ventaja que teníamos y la verdad es que hemos cogido con muchas ganas esta bandera porque sobre todo hemos remado como veníamos buscando, igual no habíamos conseguido las últimas regatas y por eso muy contentos. Bueno, ahora ya sabemos que todos los fines de semana vamos a tener guerra porque en pocos segundos estamos muchas traineras y a ver si somos capaces de ser regulares para poder llegar bien todos los fines de semana en la pelea y llegar a final de temporada con opciones de poder pelear todos. Hoy bastante bien, lo que pasa es que esperábamos que se levantase el nordeste y al final se ha levantado, pero bueno, yo creo que por la calle las diferencias que había así en el campo, que parecía que ibas detrás o delante, han podido pasar una mala pasada. En Galicia igual estamos aquí tan cerca, igual en Galicia que solemos tener suerte, igual cae alguna.